Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Picnic, un juego creado por David Amorini y Ramón Redondo y publicado en castellano por Zacatrus, Brain Picnic y Smart Troll Games. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años, con una duración estimada de en torno a los 10 minutos y de 1 hasta a 9 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, cogemos todas las cartas de Picnic, las barajamos y las dejamos en un montón boca abajo. Cogemos la caja de juego, que será el marcador de puntos de victoria, y lo dejamos a un lado de la mesa junto con los marcadores de puntuación de cada jugador para marcar los puntos que ha obtenido cada jugador al final de la partida. Con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que, al final de la partida, acumule mayor cantidad de puntos de victoria. Para conseguir estos puntos, los jugadores tendremos que ir colocando nuestras cartas de Picnic formando nuestro mantel con diferentes elementos, puesto que al final de la partida todos los elementos del mismo tipo que estén juntos nos darán puntos. Tendremos que intentar juntar los elementos del mismo tipo y los tipos de mantel del mismo tipo, para así obtener más puntos que nuestros rivales. Una partida de Picnic dura exactamente 4 rondas de juego, y en cada una de estas rondas, cada jugador colocará 2 cartas de Picnic en su mantel. En el momento en el que hayamos jugado 4 rondas, es decir, cada jugador haya colocado 8 cartas en su mantel, habrá acabado la partida y pasaremos a puntuar. Vamos a ver cómo funciona cada ronda de juego. Cada una de las 4 rondas de Picnic se juega de la misma manera. En primer lugar, cada jugador robará 2 cartas de Picnic a su mano, y después tendrá que decidir cuál de esas 2 cartas de Picnic se queda para él, y cuál pasa al jugador de su derecha. Una vez hayamos seleccionado, imaginemos que nos queremos quedar esta, y pasamos esta carta al jugador de nuestra derecha, del jugador de nuestra izquierda nos llegará una carta. Después de esto tendremos que coger las 2 cartas que tenemos y colocarlas en nuestro mantel. Vamos a ver cómo funcionan las reglas de colocación de Picnic. Todas las cartas que recibamos tenemos que colocarlas en nuestro mantel. Nuestro mantel tendrá una disposición de 4 por 4 cuadrados, es decir, al final de la partida como máximo podremos tener 16 cuadrados sobre la mesa. Los jugadores podremos solapar como queramos las cartas, es decir, podremos colocarlas de la manera que mejor nos convenga para intentar colocar adyacentes, los elementos del mismo tipo y los mantenes del mismo color. Evidentemente los jugadores tendremos que intentar conseguir 16 cuadrados sobre la mesa. Con esto tendremos que ir solapando carta sobre carta para que al final quede el diagrama que nosotros queramos y nos otorgue mayor cantidad de puntos de victoria. De esta manera en cada una de las rondas cada jugador colocará 2 cartas sobre su mantel, intentando que, como ya hemos dicho, se generen situaciones en las que el mismo elemento está adyacente o el mismo tipo de mantel está adyacente. Podemos trenzar y colocar las cartas por encima o por debajo como queramos, tendiendo a, como hemos dicho, colocar adyacentes los mismos elementos. A la hora de puntuar tendremos que tener en cuenta los cuadrados adyacentes que tienen un mismo elemento o de comida o de mantel. Después tendremos que restar 2 al valor que hemos obtenido. Por ejemplo, si contamos los helados, tenemos 1, 2, 3 y 4 helados adyacentes. Obtendríamos 4 menos 2, 2 puntos por todos estos helados, por lo que marcaríamos 2 en el marcador de puntuación. Tenemos 3 tacos adyacentes, obtendríamos 1 punto. Si tenemos elementos, por ejemplo, estos dos manteles que son iguales que están adyacentes, obtendríamos 0 puntos por ellos. Estos dos manteles también nos dan 0 puntos, estos dos muffins nos dan 0 puntos, este mantel 0 puntos, etc. Esta, como ha sido una puesta en juego al azar, pues no hemos obtenido muchos puntos. Pero siempre tendremos que tener en cuenta que, cuantos más elementos del mismo tipo estén adyacentes, mayor cantidad de puntos obtendremos, puesto que la resta de menos 2 nos será menos penalizante. Una vez todos los jugadores hayan sumado la cantidad de puntos obtenidos en su mantel, el jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador de este, Picnic. Y esta es la explicación de cómo se juega a Picnic. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Notting My Game. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!